Por Izquierda Independiente, iniciativa por San Sebastián de los Reyes. Tiene la palabra don Rubén Holguera. Muchas gracias. En primer lugar, por supuesto, felicitar a todos los nuevos concejales y concejalas, y muy especialmente a los que lo son por primera vez. Felicitar también a vecinos y vecinas que participaron en el proceso democrático que ha acabado con la constitución de este ayuntamiento, especialmente a aquellos que han votado por Izquierda Independiente y que nos han incrementado y renovado las fuerzas para seguir trabajando por ellos y por ellas. Esperamos no defraudarles y para ello trabajaremos muy duro. Felicitar también al alcalde por su elección y anunciarle que, por supuesto, y como hemos hecho hasta ahora, haremos una oposición constructiva pero firme, con lealtad sobre todo a los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Esta es la tercera vez que tomo posesión como concejal y siempre digo lo mismo, ser concejal o concejala es un gran honor, pero es también una tremenda responsabilidad. Nos corresponde a todos y a todas en este Pleno gestionar de manera responsable los recursos que no son nuestros, que son del pueblo. Nos corresponde a todos y a todas tomar decisiones que busquen el beneficio de la mayoría frente a los privilegios de las minorías. Los cinco concejales que tienen este mandato Izquierda Independiente elevarán a este Pleno propuestas emanadas de su programa electoral, propuestas que apuestan por lo público y que apuestan por lo social, que tratarán de mejorar la vida de vecinos y vecinas de este municipio. También intentaremos mejorar con nuestras aportaciones aquellas iniciativas que emanen del Gobierno del Partido Popular. Esperamos que sea desde el consenso y no en el debate en este Pleno. Desde luego, nosotros, como en mandatos anteriores, estamos abiertos a debatir todo lo que haga falta para mejorar la vida de nuestros vecinos. En definitiva, nos comprometemos a seguir trabajando en defensa de los intereses de nuestros representados, por supuesto, especialmente de aquellos más desfavorecidos, parados, personas dependientes, familias en riesgo de exclusión social, etcétera. Pero ser concejales y concejalas no significa ser los dueños de la voluntad popular. La soberanía reside en el pueblo siempre y no solo el día de las elecciones, como decía Castelao. Por eso, otra de nuestras obligaciones es la de buscar las preocupaciones de los vecinos día a día en nuestro trabajo. En Izquierda Independiente nos comprometemos a mantener y ampliar nuestras acciones de democracia participativa, nuestros encuentros vecinales, nuestras medidas informativas, nuestras redes sociales, tratando, en la medida de lo posible, de ser portavoces de vecinos y vecinas en este Pleno, que es el suyo. Trataremos también de mejorar con nuestras propuestas la transparencia y la participación en este Ayuntamiento para que, como digo, sean los vecinos y las vecinas las que, también, entre elecciones, puedan decidir el futuro de su municipio. En definitiva, trataremos de cumplir con lo que acabamos de prometer o jurar, de cumplir fielmente con nuestras obligaciones de concejales y intentar, en la medida de lo posible, paliar esa opinión que existe entre la ciudadanía de que los políticos somos el tercero de los mayores problemas de este país. Decía Confucio que resulta imposible gobernar un pueblo cuando el pueblo ha perdido la confianza en sus gobernantes. Y la confianza se consigue y se recupera trabajando con transparencia y con participación. Y ese es nuestro compromiso. Muchas gracias.